Estamos haciendo análisis, creemos que es una equivocación, porque no tienen necesidad, desde hace muchos años se construyeron terminales con el objeto de que los servicios por año no tuvieran que entrar al centro de la ciudad y hemos echado por la borda todo eso, nada más eso. Oiga, pero ¿qué le parece incorrecto? Es un plan de gobierno del Estado que aparece que no lo han aterrizado bien con usted. ¿No se le da un monopolio a otro? No es aterrizarlo con nosotros, yo creo que toda la sociedad debe querer y debe desear que se haga un estudio por una empresa internacional que nos diga si estamos haciendo lo correcto para que no haya una equivocación. Y es lo que ha faltado. Porque vamos contra todo lo que se ha hecho en el mundo. Oiga, rapidísimo, un otro tema. Finalmente, sobre el predio que tenía usted en Manuel Doblado, ¿la Conagua lo sancionó o qué fue? ¿Por qué me va a sancionar? Por el agua artificial que tenía. Pero eso es un lago, no es un lago, es un retén de agua para reutilizarla y además ahí hay una empresa que está creciendo, que es Piscicula también. O sea, estamos enseñando a los de la región a producir peces, a producir otro alimento diferente, etc. Y le quiero decir también al respecto, que me dicen que tengo un castillo y que tengo esto. Tuve la hacienda de Barbosa en 1960 y tantos, que está aquí cerquita en el municipio de León. Posteriormente tuve la hacienda de Maravillas también y luego esa que ya conocen. ¿Vos han tenido otras propiedades? Claro que sí y están los registros públicos, pero se les antoja decir pues que seguramente me lo robé, pues que lo comprueben. Y respecto a la multa, es que Conagua hizo una inspección. No, a mí no hemos sido multados.